Que tal amigos, los saluda Arturo Trujillo de Axia Villar Me han preguntado como viene este paño Que es el Andy 988 Pro Tour Se los voy a mostrar, esta el empaque cerrado Este es el reverso, este es el anverso Y vamos a abrir el reverso Aquí esta donde nos dice la marca, algunos de los jugadores Que juegan para esta marca Vienen los rieles precortados Aquí pueden ver Este es el riel Que generalmente se pone en la banda de la cabecera o la banda de pie Lo puedes poner sobre el riel o por la parte interna del mismo Vamos a seguir Esta es la cama completa Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Alli estan los seis rieles Nuevamente los muestro Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Y Seis rieles Esta es la cama Y Y aquí trae su Leyenda Andy 988 Pro Tour Para campeonatos Este es el paño Este es el paño original Este es el paño original Este es el paño original Que sirva Es una excelente opción Si estan pensando en comprar algún paño Este es exageradamente bueno El Andy 988 Pro Tour El Andy 988 Pro Tour Pueden ver que de un lado trae Nudos Y por el reverso trae un poco de felpa Es mínima Pero si trae Si trae Así puedes diferenciar El frente del reverso El medio El medio El medio